Hola que tal, yo soy JM Montaño Y como están muchachones, el día de hoy yo estoy muy contento de que me acompañes otro día más en este video Y yo ya te he hecho algunos otros videos en el pasado sobre como vestir en secundaria, como vestir en la preparatoria Y ahora tu me has pedido que te haga un video de como vestir en la universidad Para todos aquellos mis muchachones que están en la universidad Este video les voy a dar algunas ideas de algunos outfits que ustedes pueden llevar Para así verse bien, vestirse mejor y sobre todo resaltar del resto de sus compañeros Para que sean identificados como los mejores vestidos de su clase o incluso, por qué no, de la generación Así que si tú quieres saber cómo ir vestido a la universidad y tener muchísimo estilo, quédate conmigo El look de un joven universitario debe de ser algo mucho más maduro que alguien de preparatoria o principalmente secundaria Pero aquí el toque es que debe ser más maduro, pero no perder ese aire juvenil Aunque ya vayas a la universidad no quiere decir que ya seas un señor, un adulto y que lo tengas que vestir como tal Simplemente es que tu estilo tiene que cambiar un poco y ser un poco más maduro Como por ejemplo en este primer look que es una playera polo color mostaza Con un pantalón de vestir oscuro y llevarlo con unos zapatos negros en caso de que quieras dar un toque de formalidad a tu look O si quieres verte un poco más informal pero no perder el estilo, puedes llevarlo con unos tenis blancos Este look me gusta muchísimo porque es algo que puedes llevar para eventos importantes Pero que no quieres irte con algo como una camisa y un pantalón Simplemente quieres irte muy bien vestido pero mucho más relajado Creo que este es el look perfecto Llevándolo con unos zapatos negros creo que se ve muy bien O si es un evento importante pero no tan importante como para ir con unos zapatos negros Puedes llevar con unos zapatos blancos Creo que te va a ser muy bien, esto es uno de mis looks favoritos de hecho Este look número 2 también es uno de mis favoritos y es completamente mi estilo también Que es un suéter ligero en azul marino Un pantalón de vestir gris Y unos tenis blancos para darle ese toque juvenil Este look me gusta muchísimo para exposiciones que sean para la universidad Pero que no te pidan ir con un traje o ir vestido como de camisa, de pantalón Simplemente como darle ese toque de formalidad pero al mismo tiempo con un twist juvenil Y sobre todo muy importante también en este look no olvides los accesorios Un reloj muy buena parte Este tercer look es una camisa blanca, unos jeans azules, una chamarra de gamusa color camel Unas botas o unos zapatos color camel Y complementamos el look con accesorios ya sea una mochila, un reloj, unas bolseras, unos anillos Ya depende de tu estilo y como quieras expresar Este outfit me gusta muchísimo para el día casual, para cuando tienes algo que hacer incluso después de la universidad Que te vas a ir a tomar unos cuantos tragos con tus amigos Creo que este look es muy bueno porque es mucho más relajado Pero no deja de tener ese estilo que te va a caracterizar Y este es el cuarto y último look Una playera básica blanca Un pantalón azul marino Y es aquí donde podemos darle un twist Porque puede ser un pantalón común en azul marino o pueden ser unos joggers Una chamarra azul marino Y unos tenis color café Creo que este es el look ideal para el día a día llevarlo a la escuela y siempre, siempre verte bien Y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado y que te hayan servido estos cuatro looks que te acabo de brindar Para que así tú te puedas inspirar y como siempre, siempre te he dicho Yo aquí solamente te estoy brindando una idea, una base de cómo tú puedes empezar a armar tus outfits Para que de ahí les des tú tu estilo y empieces a cambiar Que si los zapatos, que si la chamarra, que si la camisa Solamente es un poco de inspiración para ti Para que sepas cómo puedes vestirte bien e ir a la universidad Ya sabes muchachos, que si te gustó este video dale like No olvides también suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos Y siempre, siempre tengas contenido sobre estilo, moda, cuidado personal, cuidado de la piel y perfumes Que es algo que nos encanta aquí en este canal Recuerda seguirme a mí en todas mis recientes que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram Porque por ahí siempre te estoy compartiendo fotografías sobre mi estilo Y cómo es que me estoy vistiendo día a día Así que si tú quieres tener una idea de cómo es que yo me visto todos los días Sígueme por ahí, además de que a través de mis Instagram Stories Siempre estamos en constante contacto Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck